Bienvenidos a Santa Fe, a nuestra sección Fit Girl. Hoy tendremos una masacre de hombros. Trabajaremos el hombro en todas las formas posibles para mejorar su desarrollo y su fuerza. Empezamos la rutina de hombros con el Clean and Press, que es un ejercicio de fuerza y poder que también desarrolla volumen en el hombro. Haremos 3 sets de 12 repeticiones combinados con remo de hombro al cuello. Este ejercicio sirve para desarrollar la parte trasera del hombro, que normalmente está siempre descuidada en nuestras letras. Trabajaremos la segunda serie con el Press Album. El nombre viene, obviamente, de Arnold Schwarzenegger. Y era una columna muy peculiar de hacer la prensa de hombros. Como ven, el ejercicio lleva un giro y trabaja todas las cabezas de hombros. Hacemos 3 series de 12 repeticiones. Combinamos el Press Album con elevaciones laterales. La hacemos sentada, porque de esta forma evitamos hacer trampas utilizando el cuerpo. También hacemos 3 sets de 12 repeticiones. El último ejercicio de la serie son elevaciones posteriores. Apoyado en el banco, levantando los brazos en forma de higiene para trabajar toda la parte posterior del hombro. 3 sets de 12 repeticiones combinados con los ejercicios anteriores. La tercera serie de ejercicios la empezamos con laterales en poleas. Trabajamos en poleas después de usar las mancuernas, porque el estímulo es diferente, ya que la polea mantiene una tensión durante todo el movimiento. Haremos 3 series de 12 repeticiones de cada ejercicio. Primero lateral, luego trasero y frontal. Y así terminamos nuestra rutina de hombros. En la cual desarrollamos masa muscular y cortamos los mismos para que se vean redondos y llenos de rayos. ¡Suscríbete al canal!